13 años ganando los mismos ingresos con los cuales yo estaba acostumbrado a vivir. Así es que estábamos desesperados, Becky se tomó esa fotografía, yo no le contaba mucho, pero se daba cuenta de la situación, ese es el currículum, la foto del currículum la envió a 20 empresas relacionadas con el área de la salud, con lo que ella trabajaba, con lo que quería trabajar, nadie le contestó, hasta que encontró un aviso en el diario de la oportunidad de Herbalife, fue una reunión de oportunidad, vio el HOM, que es esta reunión donde se habla de los productos, se escucha los testimonios del producto, se habla del negocio, del plan de marketing y los resultados del plan de marketing, y la verdad es que ella, por su tema de timidez profunda, de crisis de pánico, de poco autoestima que estaba viviendo, no se sintió capaz de hacer absolutamente nada de lo que explicaron en esa reunión, no la entusiasmó nada, solo se sintió capaz de partir con los productos y tomárselos para sentirse con más ánimo, con más energía, bajar esos kilos extra que había acumulado en ese periodo, que había descuidado a su persona, y cuando su patrocinador, quien puso el aviso y que la recibió en esta presentación del negocio, le preguntó, ¿cómo vas a partir? Ella le dijo, sabes que la actividad no me interesó mucho, porque yo nunca he vendido nada, no me interesa mucho tampoco hacer estos equipos de trabajo, pero quizás partir con el producto, porque la verdad es que necesito tomarlo, quiero buscar más energía, quiero perder peso, así es que por ahí podríamos partir. Y Hernán, nuestro patrocinador, le dijo, ¿sabes qué? Mira, si tú te tomas el producto, como yo te voy a enseñar a tomarte, y tienes resultado, vas a entender que la venta en este negocio es por recomendación o por tú tener un resultado que la gente vea, la gente te va a empezar a preguntar, y vas a generar un montón de ventas dentro de tu núcleo familiar, de tus amigos, de tus conocidos, de tus vecinos. Así es que ella, con eso, con esa simple frase, dijo, bueno, voy a partir con los productos, le explicó el 25% que significaba partir con su plan para consumir los productos ese primer mes, y ella no manejaba dinero, el dinero lo manejaba yo, imagínense qué complicado para una mujer, no haber podido, o para cualquier persona, no solo para una mujer, pero ella que ahora es una empresaria increíble, 20 años después de esa fotografía, en ese momento tenía que preguntarle todo a su marido, a ver si entraba en el negocio, si compraba sus productitos, y bueno, a mí me parece realmente que uno debería poder tomar las decisiones solo o sola, y esa, si es que tú no lo estás logrando en este momento, podría ser una gran primera meta para ti, el poder tener tus ingresos y poder tomar tus propias decisiones. Así es que llegó a la casa, muy diferente a cómo se fue, se fue con una mirada triste como la de la fotografía, llegó con una mirada que quemaba, con una mirada penetrante, y me entusiasmaba, me dice que durante todo el viaje de regreso a la casa, ella veía fosforescente a los gorditos caminando por la calle, fosforescente a las personas con poca energía, fosforescente a aquellos que les faltaba masa muscular, y que vio a todos como clientes, que le pasó algo raro al regresar a la casa, y cuando volvió, me dijo, quiero partir con una actividad, yo le pregunté cómo te fue, y me empezó a tratar de explicar el HOM, yo no entendía absolutamente nada, le dije, pero mi amor, nunca has vendido nada, cómo vas a empezar a vender algo, que ni siquiera sabemos qué tan bueno es, qué resultados da, y esto de las ganancias, que ganas plata por la gente que mete, eso me suena como a pirámides, había pasado un tema con una pirámide de unos quesos, justo meses antes yo le dije, no sé, no me tinca para nada esta cuestión, yo que tú seguiría mandando currículum y buscando algo que tenga que ver con el área de la salud. Y cada vez que yo le daba argumentos, ella se iba indignando, iba poniendo los ojos enojadas, y yo me iba asustando un poco, era como sentirse como un ciervo observado por un tigre feroz en el bosque. Y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos 16 millones de pesos de deuda y tú estás preocupado en aumentar esa deuda, 16 millones 50 mil, y dejarme hacer esta actividad. Bueno, mi amor, parte con tu negocio, no hay problema, parte con tu kit, y no solamente quiero partir con mi kit, quiero partir con mi programa de nutrición para el mes, así que necesito cierta cantidad adicional. Mi amor, parte con tu negocio. Y así partimos. Afortunadamente, ella tuvo ese chispazo de indignación, de indignación, y porque también me podría haber dicho, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a seguir buscando en el área de la salud y olvidarnos del tema. Pero ella dio una oportunidad, así es que partió con sus productos, tuvo resultados de inmediato, el primer mes bajó 5 kilos de peso, 11 centímetros de cintura, empezó a arreglarse, empezó a mirarse al espejo, empezó a tener mucho más energía, aumentó la masa muscular, en tan solo un mes. Y los resultados, tal como le dijo Hernán, lo empezaron a notar el entorno, y además ella empezó a sacar personalidad, y empezó a ofrecer los productos a recomendar. Siete clientes ese primer mes, 300 mil pesos de ganancia, me dejaba, cuando le pagaban con cheques, los cheques en el velador, para que yo los depositara, yo empecé a sorprenderme del cambio que estaba experimentando la VX, se estaba empoderando, se veía más segura, estaba recuperando sus habilidades, de cuando nos conocimos y nos casamos, así es que yo estaba feliz con la actividad del balaño. Y venía un fin de semana de liderazgo, algo parecido al gran evento que vamos a tener el próximo mes de junio, si ya se viene encima la extravaganza, fin de semana de liderazgo era este, la extravaganza viene en junio, un evento para supervisores, donde te enseñan cómo formar tu organización, cómo formar el ingreso de las regalías, cómo formar la independencia económica, que es lo que vamos a hablar un poquito hoy día, porque hay tres ingresos en Herbalife, la venta directa, el mayoreo, que es un ingreso realmente extraordinario, y que es donde tú vas trabajando con los futuros supervisores, líderes de Herbalife, y las regalías que son ya lo que proviene de la formación de los equipos de trabajo que quieren hacer este negocio en serio. Así es que venía este evento, pero había que ser supervisor. Y para ser supervisor, básicamente había que desplazar al mercado 40 programas nutricionales para clientes, aproximadamente entre 40 y 50. La becky había hecho 7, le faltaban 33 para transformarse en supervisora. Y ella quería estar ahí, pero si yo ya le había armado el escándalo por un kit, imagínense por 40 programas nutricionales para ir a este fin de semana a liderazgo. Así es que yo me acuerdo que en un principio me encantó cómo ella estaba desarrollándose, cómo estaba adquiriendo habilidades, cómo se estaba atreviendo a hacer cosas. Le ofrecí cuidar a los niños, lo cual, o sea, que me avisara y yo me hacía cargo de los niños que ella se olvidara del tema de los niños, de la comida, de todo eso, para que vaya a entrenarse, lo cual la ayudó muchísimo. Y bueno, y venía este fin de semana a liderazgo, donde había que ser supervisor, y en una de las capacitaciones que ella asistió un día sábado, y que los niños se fueron con mis padres a Rappel, por un fin de semana, yo me quedé solo en la casa, y la Becky me dejó el kit de registro con los manuales sobre la mesa de centro, y tomé el plan de marketing de Herbalife, del cual vamos a hablar un poco en la clase de hoy, en la academia de hoy, y empecé a ver los ingresos, la venta directa, que ya la había visto, de cómo transformarse en supervisor con 40 programas vendidos a clientes, yo dije, tenemos 7, con estos 7 clientes, si nos recompran durante 5 meses más, con estos solo 7 clientes, ya nos transformamos en supervisores, vi las ganancias por mayoreo, que significaba que 2 clientes de un distribuidor invitado por mí, producían la misma ganancia que de un cliente como supervisor invitado por mí, me explico entonces, dije, ¿qué pasa si traigo 3, si traigo 5, si invito a 10, y cada uno de ellos tienen a 10 clientes? Las ganancias de esos 10 clientes que ellos reciben, mis 10 distribuidores, van a equivaler a 50 clientes directos míos, entonces empecé a analizar después en las regalías, me entusiasmé con estas ganancias por equipos de trabajo, de líderes en desarrollo, y cuando volvió la becky de la capacitación del día sábado, le dije, becky, no somos mayoristas, ¿no es cierto? No somos supervisores, no, no somos supervisores, ¿y qué estamos esperando para ser supervisores y empezar a ganar, a crear un grupo de regalías, que es el ingreso que yo quiero que empecemos a percibir? Y ella se sorprendió porque, imagínese, había postergado esa conversada conmigo durante mucho tiempo. Así es que nos hicimos supervisores porque entendimos que si ya había, si ya habíamos, iba a decir, si la becky ya había hecho 7 clientes el primer mes, no iba a ser difícil llegar a 40 clientes, 40 compras, que en realidad no son 40 clientes, porque esos mismos 7 clientes te siguen comprando. Por lo tanto, anticipar la inversión de la compra de esos programas que íbamos a hacer llegar a clientes significaba adquirir esos productos, transformarse en supervisor y estar donde una persona que quiere crecer en este negocio debe estar, que es en ese entonces, en el año 99, en el fin de semana de liderazgo y en este presente del día de hoy, estar en la extravaganza del próximo mes del 40 aniversario del Valais, que va a ser una capacitación realmente impresionante donde nos van a dar todas las pautas para formar nuestro equipo de trabajo. Así es que, así partimos, ahí hay algunas fotos de otros ingresos que provienen del Valais, aparte de los bonos, están las vacaciones, el bono mundial, son 7 ingresos, todos simultáneos, y realmente el poder pasear por el mundo, recorrer más de 30 países, poder llevar a los hijos a Disney, es algo que realmente jamás me lo imaginé en la actividad que yo desarrollaba anteriormente. Jamás me había tocado viajar al extranjero, de hecho. Así es que, bueno, ahí estamos en unas vacaciones, en el 2011, en el 2017, coloco algunas nomás y empezamos con la capacitación. Esta academia se llama Filosofía de Éxito, que Jim Rohn nos ha enseñado en el transcurso de estos 20 años que llegamos con la beca haciendo el negocio. Filosofía de Éxito y Administración del Dinero y del Tiempo. Ahí está Jim Rohn, el maestro de los maestros. La filosofía de negocio que nos enseñó Jim Rohn. La saqué de este audio que es, que se los recomiendo absolutamente, no sé si algunos lo han escuchado, se llaman Las Cinco Piezas del Rompecabezas de la Vida y es una clase de como una hora, una hora y cuarto de Jim Rohn que parte por el hecho de que una persona en una capacitación anterior le preguntó si él sería capaz de explicar en cuatro, cinco, seis puntos cómo tener éxito en la vida. Y él se llevó esa idea a la casa y dijo qué buena pregunta, voy a hacer una presentación, voy a desarrollar la filosofía del éxito de la vida a través de esta presentación que la llamó como dice ahí el título. Y básicamente consiste en que entre lo que nosotros sabemos y el estilo de vida que queremos formar como gran meta hay algunos pasos intermedios que debemos desarrollar a la perfección para que nuestro objetivo se cumpla. Y él dijo que deberíamos dividir la gran, gran meta, esa meta a largo plazo, ese sueño que cada uno de nosotros debe tener. Voy a cerrar la puerta que mi perrito entró a la pieza. Olivia. Ahí sí, le vino a acompañarla Olivia. Entre la filosofía, lo que nosotros sabemos o lo que necesitamos y nuestro estilo de vida que queremos vivir, ese sueño a largo plazo, ese sueño a diez años plazo, hay algunos pasos que nosotros por los cuales tenemos que pasar y que tenemos que tener claro cómo desarrollarlo para llegar al estilo de vida. Y que esa gran meta la podemos dividir en metas de mediano y de corto plazo. Por ejemplo, una meta de corto plazo podría ser un plan de 90 días, pero ese mismo plan de 90 días poder subdividirlo en qué queremos lograr este mes. Para mi gusto, este mes una muy buena meta para el que no es supervisor es lograr el nivel de supervisor para estar donde nos van a enseñar cómo formar la organización y ese gran ingreso que es el sinónimo de las regalías. Entonces, él dice la filosofía en Herbalife es qué es lo que queremos formar. Y obviamente si queremos un estilo de vida espectacular, un estilo de vida de los grandes niveles de Herbalife a 10, a 20 años plazo, no importa tanto el plazo, lo que importa es qué es lo que queremos formar. ¿No es cierto? Si esa meta, ese estilo de vida que queremos llevar y los logros que queremos tener son grandes, entonces tenemos que empezar a formar una organización de supervisores, nosotros ser supervisor y proyectarnos escalando esta escalera del éxito que llega, que pasa por el equipo del mundo, supervisor, equipo del mundo, equipo 10, millonario y presidente, para que logrado eso ya podamos tener independencia económica. Entonces, él dice que en muchas profesiones la filosofía no es la correcta. Porque tal vez las ambiciones visto desde el buen punto de vista, del punto de vista positivo, como una cualidad, ser ambicioso pero como una cualidad, o sea, ser ambicioso me refiero a transformarse en una mejor persona en todos los ámbitos de la vida, a ese tipo de ambiciones, mucha gente su filosofía es incorrecta, puede ser su actitud correcta, la actividad que desarrollan puede ser correcta, pero lo que sabemos, la filosofía que tenemos de la vida puede producir resultados que me mantengan siempre en un círculo vicioso sin crecimiento. Me explico por qué la actividad que desarrollamos no produce estos ingresos, esta independencia económica que cada uno de nosotros empezó a darse cuenta que existe el ingresar Herbalife. Así es que si tú estás hoy día en la sala y agregaste a Herbalife como una actividad a tiempo parcial, Jim Rohn nos dice en este audio trabaja a tiempo completo en tu empleo pero a tiempo parcial en tu fortuna y eso es algo que a mí me llegó profundamente desde que comencé porque yo había diseñado mi vida para vivir de un empleo, de tener un estilo de vida de clase media y jamás salir de ahí me explico y no me había dado cuenta que podía dedicar una parte de mi tiempo a crear una fortuna y a partir de eso con la Becky ella empezó a dedicarse a tiempo completo de inmediato a Herbalife y yo al cabo de un tiempo ya renuncié a mi trabajo y también me dediqué a tiempo completo a Herbalife porque los ingresos se recuperaron y ya eran bastante grandes como para poder hacerlo tan rápido y no crear otro descalabro económico en la familia así es que en Herbalife nosotros tenemos una filosofía formar un cheque de regalías de un equipo tabulador por ejemplo para eso tenemos que tener la mejor actitud la actitud no es la mejor actitud o la actitud correcta no siempre es esa actitud fuera de control que llamamos en Herbalife que es como un concepto de estar con mucho entusiasmo la actitud correcta es la actitud que necesita de ti cada situación porque en ciertas situaciones nosotros tenemos que ser más informativos y serios en otras situaciones tenemos que mostrar entusiasmo entusiasmo genuino en otras situaciones tenemos que tener la actitud de hacerlo nosotros primero para para enseñarle a la gente que nos está viendo con el ejemplo ¿no es cierto? la actitud es algo que se aprende con los años y que muchas veces uno falla al principio de cuál es la actitud correcta para cada situación la actividad que desarrollamos se une con la actitud y con la filosofía la actividad tiene que apuntar en el sentido del estilo de vida que queremos lograr y los resultados finalmente son los que nos dicen si la filosofía la actitud y la actividad la filosofía podría ser el plan de trabajo lo que queremos formar y la meta del plan de 90 días la actitud es con qué entusiasmo lo hago con qué sonrisa recibo a la gente cómo contesto las consultas de las personas que me contactan por mi aviso y la actividad es dedicarle al tiempo mayor al tiempo con un cliente o con un prospecto de cliente con un distribuidor o con un prospecto de distribuidor la mayor cantidad del tiempo como Jamie nos enseñó ayer que ella pasa el 90% del tiempo hablando con gente para venderle o para reclutarla y esa es la actividad que desarrollamos nosotros podemos planificar el resultado que queremos tener por ejemplo 30 clientes en mi plan de 90 días qué pasaría si yo después de esos 90 días logré en vez de 30 15 clientes quiere decir que mi filosofía mi actitud y mi actividad que yo pretendía que fuese la adecuada para tener 30 clientes en realidad fue la adecuada para tener 15 clientes me explico o sea el resultado es como los controladores uno dice cuánta actividad voy a hacer qué herramienta voy a ocupar cuántos clientes quiero formar y el resultado te dice mira tú pretendías hacer 30 hiciste 15 por lo tanto tienes que hacer ajustes en tu filosofía tu actitud y tu actividad me explico el controlador el resultado te dice que qué es lo que tienes que hacer para lograr el resultado que tú pretendías en este primer plan de 90 días así es que eso básicamente significa esto y recorriendo este circuito haciendo los ajustes volviendo a la filosofía nuevamente mejorando la actividad haciendo los ajustes en la actitud los resultados van a ir llegando y plan de 90 días tras plan de 90 días vamos a empezar a vivir un estilo de vida cada vez más fascinante como lo es el paso por ejemplo de supervisor a equipo del mundo ya empiezas a tener ganancias sobre los 500 mil pesos o del equipo del mundo al equipo que ya sobrepasas el millón de pesos y del equipo que tal equipo que es 1500 que ya llega a los 2 millones y medio después el equipo millonario sobre los 4 pero eso basado siempre como Jamie nos explicó ayer ojalá se hayan conectado desarrollando la actividad que tiene que ver con el tiempo mayor el tiempo que pasamos con prospectos de negocio o de clientes y bueno y eso esos planes sucesivos unos tras otros nos llevan finalmente a conseguir nuestros grandes logros como les deseo a cada uno de ustedes pero basados en conceptos muy básicos que son la filosofía lo que quiero formar la actitud cómo enfrento cada situación con soluciones ¿no es cierto? y la actividad que desarrollo para obtener los resultados que me permitan llegar a ese estilo de vida ¿bien? entonces yo les he hablado un poquito de independencia económica independencia financiera ¿qué significa eso? por lo menos la palabra independencia nos sugiere que es algo que no depende de mí y efectivamente es así existirá yo no sé si se han hecho esta pregunta ahora que están en el Palaf yo creo que sí existirá la forma de construir un ingreso que me permita en el futuro mantener un nivel de vida adecuado sin tener la necesidad de trabajar activamente ¿cómo sería eso de poder llegar a un nivel de vida que a mí me agrade y no tener la necesidad de trabajar para poder mantenerlo y seguir persiguiendo los ingresos? yo lo encuentro como una meta absolutamente fascinante el poder lograr eso la independencia financiera y esto Robert Kiyosaki lo llamó ingresos pasivos pasivos porque no dependen de tu actividad activos cuando sí tienes que trabajar para cambiar tu trabajo tu tiempo por dinero pasivos cuando no depende de ti y Robert Kiyosaki esto lo llevó a lo que llamó el cuadrante el flujo del dinero un libro extraordinario donde resume en un cuadro en un cuadro de cuatro partes cómo se producen las ganancias independiente de lo que te dedique y él dijo que al lado izquierdo del cuadrante están los empleados y los autoempleados y los empleados son aquellos que le dan servicio a una empresa llegan a una empresa se ponen de acuerdo con el jefe el jefe le dice mira tú tienes que trabajar ocho horas diarias de lunes a viernes y tu trabajo merece una remuneración de un millón de pesos al mes ese es un empleo el autoempleado es aquel que tiene su consulta su taxi su qué sé yo su local comercial que abre la reja la sierra ¿no es cierto? y depende su ganancia absolutamente de su tiempo si el autoempleado un día no abre la tienda no va a la consulta va a ganar dinero no va a ganar dinero si el empleado o sea muchas veces los empleos te pagan un adicional por metas pero por lo general las personas ahí van hacen su pega llegan a la hora que les corresponde se van a la hora que les corresponden y ganan siempre lo mismo me explico no tienen muchas posibilidades de ir creciendo miren la gente que está al lado izquierdo del cuadrante genera sus ingresos activamente o sea cambia su tiempo por dinero T por D que dice ahí está más del 80% de la población la gran mayoría de la población está en el lado izquierdo del cuadrante perciben en total la minoría de los ingresos de la economía y están trabajando por 40 años 40 horas a la semana para percibir en su jubilación un 30% de lo que ganaron algún día esa es la filosofía del lado izquierdo del cuadrante del dinero a mí que la veo y que estuve 16 años trabajando como empleado no lo puedo entender como yo no lo pensé antes como como o sea si no hubiese sido por la becky yo seguiría ahí me explico o sea es una una trampa mental que nos hacemos y que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta la feña llegó más más jovencita yo llegué a los 34 ella llegó a los 23 más o menos o 22 no me acuerdo pero ella también iba camino a qué a trabajar como kinesióloga atendiendo a sus clientes y si un día se lo quería dar libre no ganaba ningún peso yo calculaba un edificio y tenía que calcular otro para ganar el ingreso me explico entonces estábamos en la trampa con 5 o 6 años de estudio contentos por habernos titulado dando todo nuestro potencial en nuestro trabajo porque tanto la Fernanda como tú y como como tú y como yo quizás somos personas que somos proactivas tenemos potencial vamos a quedarnos hora extra si es necesario vamos a atender bien a los clientes o sea somos personas que tenemos potencial totalmente desperdiciado por estar en el lado izquierdo del cuadrante que es la mayoría de la gente quizás en esta sala hay personas que son que están al lado derecho del cuadrante pero que también le interesó el Valife por la calidad de tiempo que te promete en el futuro y los ingresos pasivos son los de los dueños de negocios que toman como empleados a los del lado izquierdo del cuadrante para que le hagan andar su empresa ellos muchos son muy presentes en sus negocios pero pueden darse el lujo de irse un mes de vacaciones y que la empresa siga funcionando y los inversionistas son aquellos que han ganado mucho dinero y que ese dinero lo invierten o compran propiedades y las arriendan o se meten en proyectos de edificios a construir edificios en los dueños del proyecto y que genera ganancia la venta de esos departamentos por ejemplo gente que hace los dueños de negocios son gente que emplea personas para generar dinero los inversionistas son gente que usa el dinero para generar más dinero y ahí está la menor parte de la población genera el más del 80% del dinero total de la economía tienen tiempo y dinero a la vez y gozan de la libertad financiera que es lo que buscamos entonces nuestra idea es entender que es posible pasar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante la misma actividad de Herbalife quizás la venta directa está en el lado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero pero lo sorprendente es que un cliente se puede transformar en distribuidor ese distribuidor se puede transformar en supervisor al ver la oportunidad grande y ver este cuadrante del flujo del dinero de lo que se puede armar con Herbalife y puede transformarse en un gran líder de Herbalife que va a reportar regalías y va a generar regalías para él me explico entonces nuestro negocio consiste en desarrollar actividades muchas de ellas en el lado izquierdo del cuadrante del dinero pero con la filosofía clara de que lo que queremos formar es la independencia económica y aquí es donde parte el negocio de Herbalife porque la independencia económica la vamos a lograr en la medida en que no quebremos nuestro negocio y tanto en Herbalife como en cualquier negocio uno puede quebrar ¿cuándo uno quiebra en Herbalife? cuando se quedó sin plata y sin producto básicamente entonces ¿en qué consiste en esta clase? en enseñarte como hacerlo para nunca quedarte sin productos y sin plata y para eso yo encuentro súper didáctico lo que nos enseñaron a nosotros yo simplemente transmito lo que me enseñaron a mí de crear como un sobre intocable rojo y un sobre verde y yo estoy seguro que cuando ustedes ven estos sobres de esos colores de inmediato dicen bueno ¿para qué será el sobre rojo? el sobre verde es la plata que me puedo gastar seguramente y el sobre rojo debe ser la plata que no me puedo gastar y esa plata debe ser la parte de la venta que me permite volver a comprar el producto que vendí la reposición y efectivamente como si tú eres capaz de entender esta lámina y decir que cada venta que tú haces separas la plata para recomprar tu producto ya estás con una administración que muchos hubiesen querido tener en un principio quizás yo que alguna vez quebré mi negocio también yo estoy seguro que algunas personas presentes en la sala también quebraron su negocio que se quedaron sin plata sin producto por una mala administración del negocio así es que es importante entender esto que la plata del producto que vendiste para reponerlo es intocable imagínate por un momento que tú como que independizas tu negocio de ti o sea dices sabes que yo a mi negocio lo voy a tratar independiente de mí yo voy a decir que mi negocio casero yo le inyecto quizás dinero este negocio genera ganancias las cuales me las regresan me explico vamos a ir desarrollando esta idea en las siguientes láminas entonces el sobre rojo es inversión capital dinero no mío reposición alto no se toca no es mío esa plata el verde son las utilidades las ganancias el dinero que es mío puedes sacar ese dinero y contar con él ¿ya? entonces mira sabemos que el dinero que recibimos no es todo ganancia solo una parte de este lo es y lo que lo que significa la reposición básicamente es que con tu lista de precios o ese cotizador excel de productos no sé si lo maneja o la misma página web del bala tú puedes ver ahí cuánto te va a costar reponer los dos batidos que vendiste tú haces un pedido de los dos batidos y de inmediato con esa plata lo pagas o por lo menos lo cotizas para separar ese dinero ¿me explica? ¿me explico? entonces el costo del producto que vendiste o que te consumiste aquí hay algo importante porque nosotros deberíamos tratar el consumo personal como que le sacamos productos a nuestro negocio y nos pagamos lo que el sobre rojo debería tener o sea el costo del producto cuando yo consumo producto me pago el costo del producto le pago el costo del producto a mi negocio ¿me sigue? entonces lo que vendí o lo que consumí en el sobre rojo porque en el fondo si yo tomo desayuno Herbalife lo que lo que antes no hacía antes yo me compraba el huevo frito con pan y café ¿me explico? lo gastaba lo ocupaba de mis ingresos por lo tanto ahora lo que estoy haciendo es tomar la decisión de tener un desayuno infinitamente mejor que el anterior pero sigue siendo algo que tengo que comprarme que comprarle a mi negocio véanlo así porque es una forma que te permite entender bien el concepto que vamos a repasar entonces con tu lista de precios con el cotizador o haciendo el pedido en Herbalife dejas en el sobre rojo la reposición del producto y en el sobre verde la diferencia aquí está por ejemplo la lista de precios si tú estás al 35% y vendes un batido tienes que dejar 22.051 en el sobre rojo y 9.000 es tu ganancia si eres supervisor 16.600 en el sobre rojo y 15.300 en el sobre verde eso es lo que hay que hacer con la lista de precios bien entonces tu negocio de Herbalife se pone en marcha en el momento en que haces tu primer orden tu primer pedido pediste tu primer batido para tienes tu kit con tu batido de naranja crema te lo estás tomando feliz y dices chuta quiero lo mismo que tú tu hermana tu tía tu mamá te dice quiero el batido nutricional entonces compras tu primer batido hiciste andar tu negocio te costó tanto se lo vendiste a tu mamá en tanto generaste una ganancia generaste una venta ¿no es cierto? separas la plata de la reposición en el rojo la ganancia en el sobrevento tu negocio de Herbalife parte cuando hiciste tu primera orden para hacer llegar ese producto al mercado a medida que vas acumulando puntos de volumen en tu cuenta personal en el mes accedes a mayores descuentos lo que te permitirá en algún momento teniendo una correcta administración del dinero llegar a que tu negocio posea su propio capital ¿a qué quiero decir con su propio capital? me refiero a que tú decides con cuántos productos partes vi por ahí que habían algunos constructores mayores vi también que había gente avanzando que eran constructores del éxito y que ya tenían el descuento del 42 bueno fantástico personas que han partido con 500 o con 1000 puntos que son pedidos de arranque que te permiten acceder a mayores descuentos que es el plan de marketing de Intervalife camino al supervisor una persona que parte con 500 puntos un pedido de arranque que te ubica en ese descuento de por vida o constructor del éxito con 1000 puntos de volumen y un 42% que es un pedido al máximo descuento con la mínima inversión son dos pedidos que a mí me gustan mucho y que voy a desarrollar un poco en esta presentación porque el objetivo para mí es que este pedido de arranque de 500 o de 1000 puntos sea un dinero que tú como persona como distribuidor le prestas a tu negocio y tu negocio debe tener el objetivo en esta etapa inicial de poseer su capital propio o sea sus productos ojalá de 1000 puntos para arriba pero sin deberte plata a ti ¿me explico? o sea tú le prestas plata a tu negocio y tu negocio tiene que mover los productos que en el fondo tú eres la o el que los mueve pero esas ganancias tienen que ser capaces de pagarte lo que tú invertiste en tu negocio para que ese negocio quede con su propio capital de productos y sin deudas ese es el objetivo de esta primera parte bien entonces está esto que lo han visto muchas veces que es el consultor mayor 500 puntos de volumen al 35% de descuento donde en una orden de productos el sobre rojo de 460 mil tú te ganas 205 mil pesos al llevar todos estos productos al mercado y puse ahorro ahí porque quizás hoy en la sala hay algún cliente preferente que le gustaría tener productos para 3-4 meses y que dice bueno si yo invierto 460 mil pesos tengo el 35% de por día me ahorro 205 mil pesos fantástico lo voy a hacer pero no para hacer negocio sino que para ahorrarme plata y poder tener mis productos en gran cantidad y poder consumirlos en la cantidad que quiera porque me fascinan y quiero darle a toda mi familia también podría ser y la otra el otro pedido es el del 42% que es una inversión que tú haces le prestas a tu negocio de 855 mil que tu negocio genera una venta de 1 millón 330 mil y que ya vendiendo esos productos te puede devolver parte de lo que tú prestaste casi la mitad de lo que le prestaste o un poco más te lo va a estar devolviendo ¿me explico? porque la ganancia que se genera son 475 mil entonces puse una promoción que se lanzó recién que es este botellón verde para el que hace esta compra de los 1000 puntos de volumen como dije la mejor compra con la cual iniciamos con Becky que son el máximo descuento por el mínimo de productos o sea el mínimo de productos que puedes comprar para obtener el máximo descuento que puede llegar a un distribuidor que es ese botellón verde de policarbonato de 2 litros extraordinario y que van mostrando la marca realmente fantástico que es un botellón que todos nos llenamos en la mañana y vamos consumiéndolo a través del día bien entonces imagínate que tú decides poner en marcha tu negocio con una compra de constructor del éxito de 1000 puntos entonces inviertes en tu negocio esos 855 mil pesos que tú le prestas a tu negocio ¿me sigue? ese inventario de 1000 puntos va a salir a la venta en 1 millón 330 mil acá yo no me voy a detener cómo vender los productos ni nada de eso no es el objetivo de esta academia pero yo he visto vender en dos charlas caseras y que las charlas caseras ahora se están haciendo por Zoom y que son efectivísimas en dos charlas caseras estos 1000 puntos de volumen una invitas a tus conocidos familiares bueno no es el sentido de esta academia pero se le hace una presentación básica de los productos que tú estás en Herbalife que los resultados que ha tenido la gente y muchos de ellos se interesan como para poder comprarlos y también en participar de una reunión donde se explique los beneficios del asociado como todos nosotros lo estamos haciendo y donde mucha gente se firma también entonces invertiste le prestaste a tu negocio 855 mil se generó un millón 330 mil y 475 mil pesos al sobreverte miren ¿qué pasaría que si tú ese millón 330 mil ¿cuánto te debe tu negocio a ti? te debe 855 mil que fue lo que tú le prestaste ¿qué pasaría si ese millón 330 mil que generó la venta de estos 8 programas de estos 8 clientes en vez de separarlos en el sobre rojo y en el sobre verde que sería sobre rojo 855 para volver a comprar 1000 puntos y 475 parte de lo que te devolvió tu negocio y te queda debiendo la diferencia entre 855 y 475 ¿qué pasaría si tú en vez de devolverte el dinero ahora tienes paciencia por una vuelta más y reinviertes ese millón 330 mil en productos los cuales saldrían al 42% de descuento y te permitirían convertirte en productor calificado manteniendo este 42% de por vida ¿no es cierto? o sea 1550 puntos al 42% para mí sería una decisión inteligente ¿por qué? porque llegas al 42% de por vida si es que este plan tú lo estás siguiendo no solo o sola sino que con tu patrocinador distribuidor o con alguien que invitaste al negocio tú al hacer la compra de los 1550 puntos simultáneamente con la persona que te invitó en línea de dos o la persona que tú invitaste en línea de dos si los dos hicieron la inversión de los 1000 puntos al iniciar el mes de mayo y al terminar el mes de mayo generan las ventas que les permitan tener ese millón 330 para a fin de mayo reinvertirlo en productos tanto tú como la persona con la cual están formando la línea se van a convertir en supervisores me explico o sea es un plan agresivo para convertirse en línea de dos el supervisor de aquí a fin de mayo y estar presente en el evento donde nos van a enseñar cómo formar la independencia económica con un grupo de supervisores que es la extravaganza del próximo mes así es que ese es el plan invertir vendiste en 1000 puntos los vendiste antes de fin de mes volviste a comprar los puntos si fue posible hacerlo con alguien se convirtieron los dos en supervisores pero al generarse la venta que ya puede ser en junio porque uno pasa de nivel en el momento en que adquiere los productos no cuando hacen los clientes me explico en ese momento te convertiste en supervisor vas a la extravaganza te dan más o sea llegas totalmente entusiasmado entusiasmado para hacer llegar esos 1550 puntos de productos que tienes llegarlos a hacer en el mercado lo cual en el tiempo que sea necesario los vendes en 2 millones 70 y en ese momento te devuelves los 855 mil pesos al generar la segunda vuelta de los productos y además tu negocio queda con 1 millón 215 para comprar un stock de productos y dejar a ese negocio tuyo como un negocio con stock totalmente independiente a ti con 1 millón 215 en productos ya comprados al 50% y tú sin haber con todo tu dinero de regreso y ya puedes empezar con esos productos a manejar el dinero como te voy a explicar a continuación me expliqué con el plan entonces planifícate por último llegar a los 2500 puntos de aquí a fin de mayo es bueno y quizás el tener algunos distribuidores que te aporten los 1450 puntos que te faltarían para llegar a supervisor sería un plan fantástico para hacer el paso al supervisor en este mes de mayo y poder estar en la extravaganza y bueno todas las promociones adicionales que significan el llegar a supervisor bien Guillermo Luna nos da algunos consejos que yo los pongo todos de uno y los leo tómenle una foto porque son consejos que siempre nos van a acompañar siempre gasta menos de lo que de lo que ganas paga tus impuestos contrata un seguro médico de vida y de viaje porque nos va a tocar viajar aunque uno ahora no lo visualice mucho identifica los compromisos financieros que no necesitas esos que esos bueno lo vamos a ver ahí en la administración del tiempo pero estamos llenos de esos compromisos debes ser capaz de mantener tu estilo de vida con las ventas intenta programizar tu vida o sea determinar qué cantidad de clientes necesito para poder vivir de una forma correcta eso nos enseñaron siempre independiente del mayoreo y de las regalías sino que de tu pura venta directa y hoy está muy fácil hacer clientes o sea yo estoy seguro que muchos de ustedes han sorprendido con la facilidad con la cual estamos haciendo clientes a distancia es practicarlo una y otra vez y ya vas entendiendo cuáles son los mecanismos para generar estas ventas pase lo que pase ahorra entre un 10 y un 30% ya lo vamos a ver y ten una reunión con tu equipo tabulador o de presidente y la siguiente dice comienza desde hoy mismo a hacer crecer tu negocio tiempo mayor venta directa primeras líneas ejercita la caridad a partir del nivel del supervisor esa es una recomendación de Guillermo Luna un 1% y ahí están los porcentajes para los niveles mayores y nunca prestes productos ni dinero aprende a decir que no pues el dinero es de tu negocio y no tuyo por eso yo les hablo de que traten al negocio como que es algo independiente a ti tú no puedes prestar imagínate la señora del kiosco prestando sus productos a la gente en vez de venderlos se quedan quebran me explico es lo mismo nosotros tenemos que tener un respeto único por el dinero que genera nuestro negocio y por los productos de nuestro negocio porque finalmente creemos ser mejores amigos y muchas veces el amigo se nos está escondiendo porque no tiene como devolvernos el dinero o el producto que le prestamos y terminamos perdiéndonos así es que yo se los digo porque estos errores los he cometido muchas veces y no resultan es mejor darle enseñarle a pescar a una persona que darle el pescado como nos han dicho muchas veces y bueno la recomendación de administración del dinero esta es una lámina que fue diseñada un poco para los clubes de nutrición y que en el fondo dice que tú veas tu porcentaje y dejes un 5% más en el sobre dejes un 5% más si estás al al 50% dejes un 55% en el sobre o un 5% menos en el sobre verde que sería equivalente o sea si tú estás al 42% de descuento en vez de dejar el 58% en el sobre rojo deja el 63% y si tú estás al 35% y quieres operar de una forma más tranquila con menos productos no como yo te lo expliqué recientemente deja un 30% en el sobre verde y un 70% en el sobre rojo y yo sé que la mayoría de los que estamos en esta sala de los que están en esta sala quieren llegar a supervisor así es que las ventas administran las al 45% y aquí se entiende por qué las regalías son la independencia económica y el mayoreo está haciendo una ganancia realmente espectacular de ingresos muy fuertes y es que vamos trabajando bien a nuestros clientes y a nuestros distribuidores y haciéndoles entender lo importante que es alimentarse con los productos diariamente mira supongamos que tú haces una venta de 100.000 pesos finalmente con los consejos de Guillermo Luna con esto de la administración de castigar en un 5% tu sobre verde y favorecer en un aumento de stock tu sobre rojo al 55% la distribución final de todos los consejos que leí de Guillermo Luna y de cómo uno debería administrar el negocio siendo supervisor es esta así que esta es la foto más importante de la academia de hoy mira tiene 100.000 pesos en una venta de inmediato deja 55.000 para la reposición del producto ¿me explico? y los 45.000 del sobre verde como dice el hombre más rico de Babilonia en su libro que también se los recomiendo dice déjate el 70% de eso para ti el 10% para ahorro empieza a ahorrar en ese audio de Jim Rohn dijo partió con 10 dólares y terminó siendo la cuenta bancaria más grande del banco dos años después y 20% en los gastos del negocio en el aviso que vas a poner en Instagram en Facebook no lo sé en tu cuenta telefónica no sé de cada 100.000 pesos 9.000 que sería un 20% de lo que quedó en el sobre verde para gastos de negocio 4.500 que sería un 10% de lo que quedó en el sobre verde para ahorro y un 70% para ti ese 70% es el que tú tienes que determinar cuántas ventas hacer para poder al mes para poder vivir de las ventas como nos recomienda Guillermo y el cheque son las ganancias indirectas son las ganancias de mayoreo y de regalías y de bonos y de vacaciones de lo que tengas bueno las vacaciones las disfrutamos ¿cierto? pero los bonos los regalías los mayoreos y ahí dice por ejemplo 200.000 pesos que te paguen el día 15 del mes que es cuando te pagan los mayoreos de las regalías cero al sobre rojo de reposición podrías destinar una parte si te quisieras pero no es necesario y todo va al sobre verde imagínate poder generar un cheque de regalías de un millón de pesos de dos millones de pesos de tres millones de pesos y dejar un 70% para ti para tus gastos imagínate poder invertir más dinero en tu negocio y poder ahorrar más dinero para tu futuro entonces el cheque todo va al sobre verde y se distribuye también en 70 10 20 como nos ha enseñado Guillermo Luna y todos los grandes líderes que han sabido llevar administrar su negocio de la mejor manera y ahora pasamos a la administración del tiempo en que tenemos que compatibilizar un montón de cosas ahora es un poquito diferente la administración del tiempo yo digo que el tiempo es como un gas porque ocupa todo el espacio o sea ocupamos todo el tiempo en lo que estemos haciendo es increíble antes no estábamos mucho en la casa ahora estamos todo el tiempo en la casa y ocupados todo el tiempo así es que tenemos que tener conciencia sobre dónde invertir nuestro tiempo para que nos genere resultados ayer la Jamie fue espectacular en la administración del tiempo que ella tiene bien entonces la administración del tiempo yo te recomiendo tener metas claras pasar el día trabajando sabiéndose a dónde nos dirigimos que se conecta con la filosofía de Jim Rohn que les hablé al principio reúnete con tu patrocinador o tu equipo tabulador y define tus metas a corto mediano y a largo plazo como les hablé al principio y estas metas lo importante es que no sean metas inalcanzables o sea yo quiero hacerme supervisor este mes está bien pero quiero ser guía en tres meses más me explico o sea ahí tú puedes tener esa meta pero la labor del patrocinador es ubicarte en una meta alcanzable con el circuito adecuado de filosofía actividad actitud actividad y resultados para que esos resultados hechos en algunos planes de 90 días te permitan llegar a una meta alcanzable y razonable dependiendo de cuál sea el tiempo del cual dispones para realizarla dos acción hacer las cosas hoy debemos mantener permanentemente un gran deseo de cambiar nuestra vida y ponernos en acción organízate lleva una agenda acuéstate de dormir todos los días sabiendo lo que vas a hacer al día siguiente y respeta tu planificación de cada día credibilidad debemos mantenernos serios con nuestro negocio hacerlo con responsabilidad y alegría y muy pronto nuestro entorno será parte de nuestro proyecto mostremos resultados efectivamente eso ocurrió con Becky conmigo yo al principio no entré no me tomé mi primer batido hasta los 11 meses y no fui a mi primer evento hasta el año y la verdad es que lo que me convenció fueron los resultados de la Becky con el uso del producto con la capacitación con las capacitaciones que ella asistía con el desarrollo personal que se veía día a día que lo iba obteniendo con las cosas que se estaba atreviendo a hacer y poco a poco me fui cautivando me fui metiendo en los audios fui yendo empecé a ir a la oficina me empecé a tomar el producto como nutrición deportiva y empecé a enamorarme de la actividad de Herbalife a los dos años haciendo esta actividad yo a tiempo muy parcial la Becky a tiempo completo empezó a generar los mismos ingresos que yo ganaba como ingeniero a los cuatro años duplicó el ingreso y a los cinco años triplicó el ingreso que yo percibía como ingeniero y ahí me dijo te has dado cuenta que tu sueldo ahora es el adicional de la familia y eso fue la forma elegante de decirme hasta cuándo voy a seguir trabajando como ingeniero renuncia y hagámonos presidente luego así es que eso fue lo que hice y bueno tiempo mayor y tiempo menor algo de lo cual les he hablado durante todo este rato tiempo mayor tiempo menor delega tareas menores identifica el tiempo mayor y el tiempo menor automatiza pagos y reúnete con tu familia para explicarte para explicarles a tu familia las metas que tienes con tu nuevo negocio porque muchas veces te ven en la casa te ven quizás haciendo planificaciones haciendo las llamadas en la casa y te empiezan a pedir favores cuando tú vas a salir no tú tienes que dejar claro que en todo momento estás planificando estás trabajando con una meta estás dedicándole tiempo a obtener clientes a obtener distribuidores al seguimiento a tu cliente al seguimiento a tu distribuidor a las capacitaciones que hoy en día está más fácil que nunca capacitarse y que no puede estar haciendo favores porque tú estás trabajando en tu proyecto y en el futuro que quieres formar el nombre del juego se llama resultados como lo vimos en la primera lámina estos van a ser satisfactorios gracias a tu actividad diseña un plan a 90 días respétalo y lleva el control de la actividad y los resultados que estás teniendo muy importante el saber lo que uno está haciendo para poder explicar el resultado que uno obtiene eso te lo da el controlador porque uno un patrocinador te puede ayudar a hacer los pequeños ajustes para que en el siguiente circuito ese resultado sea mucho mejor con la mente puesta en el futuro siempre será más fácil hacer el sacrificio hoy así es que ahí estamos con Jim Rohn una persona que dejó en sus audios toda su sabiduría y que por lo menos a mí me sirvió muchísimo para poder tomar las decisiones más importantes de la vida ¿sabes qué? el sacrificio pesa gramos cuando llega la recompensa ahí te das cuenta lo insignificante que fue el sacrificio al obtener la recompensa de tu trabajo aurdo de tu planificación de tu deseo de tu actitud de la actividad que desarrollaste día a día para lograr una vida mejor para ti así es que veo esa fotografía lo expliqué en una llamada que tuvimos el martes pasado y que en realidad me encanta esa foto porque en el fondo yo me visualizo cuando estábamos partiendo en el negocio y que hice todo el empeño posible para que la Becky no firmara su equipo y digo chuta me tiritan las piernas solo pensar que la Becky me pudiese haber escuchado y haber hecho caso y quizás esta fotografía mira nosotros somos personas que siempre buscamos la felicidad o sea yo dudo que sería una mala fotografía pero sin duda tendría por lo menos unos 10 kilitos más no te quepa duda estaría más golpeada por la vida quizás la sonrisa la tendría igual pero el hecho de poder ver esa fotografía 20 años después de que firmamos nuestro kit a mí me agrada me gusta y me dice estas personas tomaron decisiones correctas en el camino y yo te deseo que la fotografía que te puedas tomar 20 años hacia el futuro sea una fotografía que te encante que te guste y que le muestres a la gente que tomaste muy buenas decisiones en tu vida para poder tener una fotografía como la que tienes el día de hoy bueno y ahí está mi familia 20 años próximo a cumplir 21 y sentimos como que si hubiésemos comenzado ayer con esta actividad y con más fuerza que nunca de seguir creciendo de seguir aprendiendo y de seguir enseñando lo que hemos aprendido hasta ahora así que eso Feñita y a todos los asistentes muchas gracias muchas gracias Kiko qué lindo qué lindo final yo estaba aquí como estaba como inspirada realmente muchas gracias por la academia por tu tiempo sabemos que hoy día como dices tú estamos todos full las ventas eso de lo que decías es increíble la facilidad o sea qué bendición la de nosotros de tener una herramienta un negocio como el que tenemos realmente es increíble que a veces a través de de cosas trágicas que ocurren en el mundo que por cierto estamos todos involucrados seamos capaces a lo mejor inclusive de valorar más aún la oportunidad que tenemos porque a veces cuando la tenemos en circunstancias normales no le tomamos real valor a lo que tenemos en nuestras manos así que de verdad muchas gracias por toda la información porque bueno lo que tú enseñas a través obviamente de los seminarios que has aprendido en Herbalife conociste a Jim Rohn te entrenaste muchas veces con él también para mí es mi mentor de vida siempre lo he dicho realmente eso se agradece porque eso traspasa generaciones yo cuando personalmente llegué a conocer Herbalife acá perdón Jim Rohn en Herbalife y obvio siempre se lo estoy transmitiendo no solo a los distribuidores sino que también a mis clientes o inclusive a mis amigos porque siento que es algo muy fundamental y que todo el mundo puede tomar ventaja de esa información así que más que nada agradecer nuevamente tu tiempo de verdad es muy clara la información más clara ya no puede ser y agradecer como te digo tu liderazgo siempre dispuesto agradecer a la DEC también y a tu familia que en este rato tuviste que ausentar para obviamente ahora ya poder estar con ellos yo sé que los distribuidores están muy contentos porque incluso algunos no se aguantan y escriben en el chat antes de que termine la capacitación que están felices con la información que buena academia que la quieren escuchar de nuevo así que menos mal que pudimos griparla así que nada solamente terminar de agradecer porque yo ahora voy a hablar un poquito con los distribuidores y si ya obviamente tú terminaste tu parte puedes por supuesto retirarte de la sala así que muchas gracias Kiko déjole un abrazo muchas gracias a ustedes les deseo un futuro maravilloso que bueno que construyan un negocio de Herbalife fantástico y que tomen las mejores decisiones que los encaminen a ser muy exitosos en la vida así es que un abrazo gracias por haberme escuchado con tanto entusiasmo y respeto y les deseo que en un futuro ustedes estén capacitando a muchas personas que los vean como líderes y que aprendan de ustedes cómo hacer este negocio de la mejor manera bien un abrazo y muchas gracias por la invitación y ahí estamos para lo que necesiten muchas gracias Kiko un abrazo chao 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 que estén bien bueno chicos vamos a aprovechar estos minutitos solamente para hacer un breve repaso de algunas cosas que Kiko nombró y que yo sé que hay algunos que todavía no están enterados porque es obvio hay algunas palabras que son nuevas sin embargo quiero hablarles de algo que él dijo muy importante que va a ocurrir el próximo mes y eso para que lo anoten lo tengan en su mente porque ahora este mes de mayo va a ser como el bombo el bombo o sea va a sonar en todas las capacitaciones toda la gente va a hablar de extravaganza 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 y uno dice ¿qué es eso? no entiendo nada y suena como extravagante sí les cuento las extravaganzas son los eventos anuales que se hacen como celebración del reconocimiento y la gran fiesta como la fiesta final que hacen en tu empresa a Carvalife hace una extravaganza donde se unen bueno hoy día ya no se unen todos los países del mundo porque ustedes sabrán que Carvalife está en más de 95 países no hay ningún lugar del mundo que pueda juntar tanta gente pero se hacen cierto por regiones o por continentes y en el caso de Latinoamérica se iba a celebrar la extravaganza presencialmente en Quito Ecuador ahora en el mes de junio de hecho muchos de nosotros antes de todo esto ya teníamos nuestros pasajes comprados etcétera porque obvio esto ya se había anunciado en febrero y obviamente cuando uno ya sabe que va a ser parte de un evento tan importante está con la adrenalina mil saca sus pasajes y bueno ahora va a ser virtual ahora lo importante es que ustedes tomen la dimensión porque van a ser por lo menos unas 20 mil personas conectadas a un mismo escenario 20 mil o sea no sé si puedes lograr dimensionar no son 500 no son 1000 nosotros ahora somos 43 y es una cosa loca que pasa porque a pesar de ser virtual como que no sé si a ustedes les ocurre pero yo creo que sí porque somos seres humanos todos como que se traspasa la energía a través de la pantalla es súper poderoso a nosotros nos ha tocado participar de algunos eventos en este tiempo parentena de Estados Unidos de más de 10 mil personas y es increíble como que uno siente que está frente no a cualquier Zoom sino que a un Zoom muy potente donde hay mucha gente al mismo tiempo mandando su energía y este evento tan grande como se dice o sea se celebra también en Europa se celebra en Estados Unidos o sea hay muchas extravaganza hay otra ocurre en México en diferentes fechas del año y bueno varios países han decidido hacer sus extravaganzas o continentes perdón de manera virtual y que es lo importante que para tú poder participar anota ahí debes ser supervisor ese evento no entran distribuidores ¿por qué? porque la materia que se pasa ahí es de otro nivel más avanzado ¿de acuerdo? y este es el último mes obviamente para poder calificar y entrar a esa conexión de extravaganza que van a ser probablemente tres días así que prepárense chiquillos preparen las colaciones alisten todo porque vamos a estar ahí tomando muchas notas mira oradores no sé o sea habían ya oradores fantásticos yo no sé ahora qué otro tipo de sorpresas nos van a poder tener así que la verdad es que estamos súper contentos entusiasmados entonces para que sepan es tener conocimiento estamos recién partiendo el mes todo depende si te lo pones recuerda lo que tú en tu mente te pones es lo que tú creas para ti acá no hay imposibles tampoco hay límites porque el límite se lo pone solamente uno así que si tú estás decidido decidida a participar de ese evento yo siempre le digo a la gente lo peor que te puede hacer lo peor que te puede pasar es que hagas un plan y que no llegues a la meta pero seguramente vas avanzado dos o tres pasos mucho más de lo que hubieras avanzado si es que no te hubieras puesto una meta ¿me explico? así que eso es bien importante Kiko nombró la otra promoción que sacó Herbalife ahora del botellón el tomatodo que le decimos nosotros ese botellón gigante ahora es de color verde Herbalife viene con esta promoción de hace varios meses y va cambiando los colores de los botellones aquí hay varios conectados que algunos tienen el rosado otros tienen el morado otros tienen el verde algunos han repetido los colores o sea tienen ahí los están coleccionando súper bonito ese botellón y súper práctico si eres malo para tomar agua te pones el botellón frente a tu casa ahora no hay excusa y te lo tienes que terminar de tomar durante todo el día y me acaban de informar que salió una promoción que recién que es de un desayuno ideal con chupapanza como llamamos nosotros ustedes saben que eso no existe es un invento de nosotros los distribuidores si tu distribuidor cualquiera compra un batido una proteína un aloe una fibra y un tecito o sea un chupapanza más un batido y una proteína se va a ganar una botella que sacó Herbalife muy bonita que viene proteada con Herbalife Nutrition Nutrition perdón pero viene con forro de acuerdo para el invierno porque si les está aguas calentitas para que no te quebes muy linda al final son lo que hace Herbalife estas promociones más pequeñitas son como para los clientes con descuento por decirlo de alguna manera que son 100 puntos compras de 100 puntos ya vamos a mandar el flyer por los grupos de chat para que puedan leer la letra chica y por último mañana miércoles tenemos cierto actividades como todos los días mañana corresponde la escuela de alimentación correcta chicos mañana toca un tema muy muy importante primero para que ustedes aprendan porque cuando ustedes vayan a escuchar esa clase van a entender por qué muchos de ustedes antes de llegar a Herbalife sin ese conocimiento decían pero si yo no como mucho y estoy sobrepeso bueno ahí se van a derribar muchísimos mitos mitos y leyendas como les decimos nosotros entonces una clase donde tú puedes invitar personas no importa que no estén tomando los productos obviamente la clase se habla del tema y entre medio obviamente también se habla de los productos entonces si tú conectas personas puede ser que esas personas logren entender lo que se va a explicar y al final de la clase te hablen para querer comprar sus productos y obviamente como tú los conectaste tú les vas a vender así que aprovechen mañana tienen que tenerse invitados desde el día de hoy hoy día todo el mundo está haciendo cosas por Zoom o en vivo por Instagram etcétera y muchas veces se topan en los horarios entonces bueno adelantar si no llega la última hora no porque sea virtual es al lote hay que ser profesional siempre y mañana yo estoy muy contenta porque a continuación de la escuela de alimentación correcta que es tremendo tema como les decía vamos a tener a una invitada especial de lujo directamente desde Santa Cruz Bolivia cierto ella se llama Kelly Castillo ese es su nombre es equipo de presidente ejecutiva arquitecta de profesión por cierto y la verdad es que está súper renovada está full trabajando ella en las redes sociales recién de hecho bueno hablamos prácticamente todos los días así que me aproveché un poquitito de eso para decirle mañana necesitamos tu historia de inspiración que la verdad es que los que tenemos la fortuna de conocerlo sabemos que es una mujer espectacular con una historia de soberanía muy digna cierto de admirar y por eso obviamente la traemos a ella prepara los pañuelos porque te puedes emocionar pero tenemos más durante la semana esto no acaba mañana mañana recién es miércoles y para el día jueves tenemos varias actividades también vamos a partir un poquito más temprano tenemos un taller de cocina saludable y gourmet yo ya sé lo que van a cocinar pero no les puedo contar lo único que les puedo decir que es muy maravilloso y les va a encantar y vamos a tener este taller de cocina también puedes conectar personas la gracia es que en ese taller obviamente se cocina además con los productos de Herbalife y luego este chico puesto de la foto va a dar una una presentación que es un taller de emprendimiento como le pusimos para el público para que la gente entienda y sea atractivo para ello realmente para nosotros es el HOM que para los que son nuevos distribuidores y no entienden lo que significa esa sigla es Herbalife Opportunity Meeting o reunión de oportunidad Herbalife que básicamente donde se explica qué es Herbalife y cómo funciona el plan de mercadeo o sea es decir cómo Herbalife nos paga a nosotros los distribuidores de las diferentes maneras por lo tanto si tú tienes personas que quieren conocer el negocio cuando tú estás nuevo muchas veces no sabes explicarlo entonces bueno que los conectes a esta presentación para que puedan escuchar de alguien que ya sabe y experto en el tema cómo es que funciona y para finalizar ese mismo día nosotros vamos a tener a esta mujer que wow o sea hace dos semanas la escuchamos en una escuela de supervisores que nos dio y tienen que escuchar o sea ella es fantástica siempre es de las mujeres entrenadoras de Latinoamérica con las que yo más me río es una particularidad de entrenar y reír todo el rato pero además de eso tiene una tremenda historia porque le pasaron un montón de cosas en esta cuarentena y ni ella misma lo podía creer y ella contó en esa escuela y les va a contar a ustedes cómo hizo para que estando dentro de su país y teniendo hoy día una vida espectacular gracias a la oportunidad de Herbalife tuvo que subsistir 40 días en un lugar que de verdad no tenía nada de cómodo lejos de sus hijos además porque se quedaron con su esposo fuera por el hecho de haber estado fuera del país cuando ocurrió todo esto y los llevaron como a ese lugar y bueno tuvieron que aplicar todo lo aprendido en Herbalife como decía Kiko recién la actitud correcta en cada momento y como siempre nos enseña la actitud no es que sea importante lo es todo porque finalmente no es lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa así que ahí vamos a tener una lección una maestra y eso va a ser esta semana así que aprovechen de concentrarse en las actividades y nos estamos despidiendo vamos a hacer un zoom así con las manitos para